Bueno, queridos amigos, muy buenas noches, una vez más, estamos aquí para conocer a los luchadores que van a venir a luchar a Buenos Aires, en este caso, Revolver Rossi, bueno, acá ya está conectado también Frank Nova, con el que hablamos la semana pasada, esto tiene que ver con el evento Legión vs. el Mundo, allí está el invitado de esta noche, bueno, decíamos que nos hemos propuesto tener un aperitivo, un conocimiento previo a aquellos que todavía no los conocen, a los luchadores que nos van a visitar, en este caso, en el evento Legión vs. el Mundo, a realizarse el 20 de agosto, en Legión Nueva Era Argentina, bueno, ya hablamos con Bruno Astro, hace unos meses, también con Rayano Patron, de Brasil, con Frank Nova, con Razo, y hoy tenemos a Revolver Rossi, ¿eh? ¿qué? Bueno, ahí está Chris Seger, también, ¿cómo estás, amigo? Bueno, vamos a esperar que se conecte... Gracias. Muy bien, Chris Buenas noches ¿Cómo está, Revolver? ¿Todo bien? Esto es, nosotros tenemos En Fénix Lucha Libre tenemos el título máximo Que es campeón de Frank Noah ¿Cierto? Sí Que es un título en pareja comunico-rieste Y el título rebelión Bueno, para los que no lo saben Lo que está ostentando el amigo Revolver Rossi es El cinturón rebelión de Fénix ¿Es correcto? Bueno, esto Está en un Grado cual Sería Sí En verdad con Noah hemos venido trabajando juntos Hace varios años en verdad Junto me refiero Atrás de Gran Valina Bueno, pero justamente Los dos campeones Ahí está Razo también Bueno, se están juntando todo lo que Van a ser los visitantes aquí Pero Justamente Los dos campeones de Fénix Han formado el arsenal ¿No? Para venir a luchar a Argentina Exactamente Yo te escucho excelente ¿Tú cómo me escuchás ahí? Perfecto Está bien Bueno, eso es muy interesante En función de la versatilidad ¿No? Del luchador Bueno ¿Me escuchas bien? Bien, bien Bien, bien Sí, no Quiero chequear Porque bueno A veces Hay algunos problemas Si alguien De los asistentes Escucha algo que no está bien Por favor Nos avisan Así Podemos tratar de corregirlos Pero Más allá de esos detalles Nosotros siempre tratamos de averiguar Qué fue lo que motivó Al luchador a dedicarse a la actividad ¿No? O sea, cómo fue que tomó La decisión de volverse Profesional Cómo abrazó la actividad O sea, qué fue lo que te movió Eso que era la actitudera Entonces Como que él me inculcó también El tema de lucha libre Y a mí En mi mente aparece la lucha libre Pero no sé en qué momento aparece Y ya después Durante los años Bueno Aquí en Chile Igual fue súper famosa La WWE en esos tiempos Entonces como que entre amigos Veíamos la lucha Se comentábamos, ¿cierto? Y uno de estos amigos Se metió a entrenar lucha libre Él les comenzó a entrenar Él luego lo dejó, sí Pero él me dijo Mira, yo tengo varios amigos Aquí en En Fénix lucha libre Y te podría ir a probar allá Y Fui a un evento Fui a un show Juegos violentos Año 2015 Me acuerdo El main era Francesco Di Bazzi Choco Y se me quedó uno más Era una triple amenaza Y ahí quedé enamorado En verdad Porque la lucha libre En vivo Exacto Es otra cosa Verle la tela Verle en vivo Es otra cosa Totalmente diferente Entonces ahí quedé enamorado En verdad Y empecé a entrenar En Fénix lucha libre En el año 2015 Empecé en Junio-Julio del año 2015 Yo sí Yo estoy En Fénix lucha libre En el año 2015 Y ahí no me iba en verdad O sea, no planeo hacerlo tampoco Igual yo soy una persona Súper cómoda en verdad Y aquí me siento mucho En mi zona de confort Y entonces, pucha Es un problema También conmigo mismo Pero me siento cómoda Aquí en Fénix Espero seguirme sintiendo cómodo Durante muchos años más acá Si me toca irme Tendría que volver Tendría que volver Después en un momento Pero O sea que Estás en tu En tu Escuela de origen Ya que somos amigos Alguna oportunidad Que me dé por ese título A ver si Si logro la típica corona ¿Qué falta? ¿Te falta todavía? Así que así Así fue mi acercamiento A la lucha libre En verdad Aquí en Fénix Lucha Libre Bueno Es que antes Una compañera del colegio También entrenaba Lucha Libre Y me dijo Oye vamos aquí A Valparaíso Lucha Libre Y fui a una pura clase Y en verdad Ahí como que me alejé Un poco Pero igual que con el bichito Dando vuelta Y ahí pasó lo que te conté Bueno te comento Que ya también El que faltaba Se unió la joya De Chile Así que Que fue La base para NAC Lucha Libre Y después Sí, sí Este Hay un poco de historia A Brunito Que bueno Le va a tocar perder el título Ahí con mi amigo La joya Pero bueno Un abrazo grande también Bien Bueno Se siguen sumando Las estrellas De lo que va a ser Legión versus el mundo Acá está Bruno Astro También de Brasil Sí, o sea Tampoco me cierro Una posibilidad Como te digo Igual es un Salud a Allende Razo ¿Cómo están? Bien, bien, bien Bueno Independientemente De que hayas estado Siempre en Fénix Y la comodidad Nosotros venimos Observando El movimiento Que hay en Chile De que luchadores Van a distintas Empresas Sin problema Y eventualmente Tal vez En algún momento Puedas estar En algún otro lado Parece harto Claro Yo No me quiero poner Polémico Pero yo siempre Lo he encontrado Y Lo hago hace tiempo He escuchado un podcast ¿Cómo ves La escena chilena Con tantas Agrupaciones Este fin de semana Que pasó Hubo Dieciséis Eventos Entre el viernes Si mal No conté Si no se me escapó Alguno Viernes Sábado Y domingo Bueno viernes Cinco luchas clandestinas Pues sábado Y domingo Dieciséis eventos No es como mucho 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 O sea Cada cual es libre Hacen lo que quieras Y salen agrupaciones Salen agrupaciones Pero espectaculares Ideas súper buenas Hace poco salió una Que se llama Tournament En Santiago Que es como un torneo Que están haciendo Y una espectacular Salió Una webserie Que sacó ahí Que estaba Pedro Pablo Cho Catres También me pareció Excelente Y esa es una idea Innovadora Que en verdad Nos están viendo Hace tiempo Pero si nos vamos A hacer un poco Más de lo mismo Como para llenar De show La cartelé El fin de semana Yo creo que también Es un poco Mucho No, no Tú lo has dicho De tranquilidad De tranquilidad De luchadores De todos lados Exacto Yo lo encuentro Pero buenísimo Claro Es como que hubiera Habido una Una ebullición Y tendría Que venir Un momento De A ver No soy muy Partidario De un tema De por ejemplo De la frutilla Porque En algunos casos Este Tú nombrabas Recién Tournament Pero tú Nombrabas Una selección De Dos puntos Del país Inclusive No, no Sí Está bueno Lo que pasa Que por ahí El sábado X luchador Lucha en X empresa Y el domingo Va y lucha En X otra Uno dice Si no sé Por un main event Que venga No sé Quien y Omega Chile Y tú decís Lo pago Porque en verdad Vale pagar A ver a ese luchador Pero si después El otro día Está en un show Que vale Dos mil pesos Y para qué Lo voy a ir a ver A ese Lo puedo ver acá ¿Cachai? Ubico, ubico Ubico Sí, en verdad Yo soy muy fan También Del país En general Yo siempre he sido muy fan Desde muy chico Me acuerdo que hubo Un cumpleaños Que Y ya mis papás Para que me compran La bolera La selección argentina Claro, sí, sí Es una situación compleja Bueno, acá también Nos está saludando El luchador mugre Que es el El principal De la empresa Por siempre lucha Ex de 100% lucha Y esto también Me lleva a preguntarte Si conoces algo De la lucha argentina Siempre hay una noción También de la lucha De la lucha De la lucha argentina Me está gustando Siento que la lucha De la lucha argentina Está subiendo Pero muy rápido En estos momentos De un momento De la lucha argentina Como que no Bueno Después de 100% lucha Fue un bajón feo Y ahora Empezó a subir De nuevo Nuevamente También gracias A los mismos luchadores Me acuerdo que Si no me equivoco Voy a tirar Un piquero Los primeros Como que se atrevieron A cruzar ahí un poco Era Si no me equivoco ¿Qué te ha parecido En comparación A lo que A lo que se ve en Chile? Y de ahí Empezó a venir una ola Ahí de luchador argentino Viniendo hacia Chile Y ahora Hace poco Estamos nosotros También cruzando Ahora el charco Nuevamente Totalmente Imagínate Y vamos a mitad de año Un poquito más De la mitad del año Sí, sí Este año Ha sido una Una explosión De luchadores Chilenos También en Argentina Se nos cayó Destello el domingo Pero de todas formas Este Tenemos ya 16 En lo que va del año Bueno Esto siempre lo voy Recapitulando Para que ustedes También tomen Conciencia De que Cuando vengan Ustedes cuatro Vamos a estar en 20 Luchadores chilenos Durante el año Siento que Chile Calmenta Chile y Argentina Y Sí, sí O sea que Hemos tenido la oportunidad De conocer Muy buenos valores Y Este intercambio Pero me gusta Creo que también Favorece A la lucha A nivel Continental Diría yo Es una combinación Así como bueno En general El sudamericano Siempre es un Mix de muchas cosas Y Está saliendo un poco Lo que es la lucha libre El sudamericano En general Totalmente Sí, sí Ahí estoy de acuerdo También Me parece que Hay un estilo Si bien Por ahí Lo que Llama la atención Es lo De Estados Unidos Pero Siempre hay un sabor Propio De la zona O sea Me parece que Hay un tinte Que además La mayoría De los luchadores En ambos países Bueno Y también En Brasil Como tú mencionas Ven Luchas De todos lados Entonces se van sacando Siempre como que Van teniendo influencia De alguna manera De todos lados ¿No? Un tinte diferente A lo que uno Más arriba del ring Claro Diferente Sí Sí Además Bueno Esto De la lucha inglesa También pudimos Profundizar Por lo menos Yo desde acá Cuando fue la gira De Jerko Whisky ¿No? Que En el DN Que Tiene también Un tinte diferente El hecho de que Ellos por ahí No tienen El armado De historias Continúan Hacen un show El show Termina ese día Al día siguiente El show Es en otra parte De Inglaterra Que no tiene nada que ver Lo que se hizo El viernes Con lo que se hizo El jueves Pero Me gusta esa historia cruda Que Semana tras semana El Daniel Bryan Que pasó hace un par de años Atrás Hay historias como Con tiempo largo La encuentro yo Que es lo mejor Que nos puede pasar En la lucha Al final es una película Que estamos viendo Sí 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 Totalmente Para Hay un gusto Para todos Sí Seguro Pero bueno Es una forma también De explorar Distintas maneras De hacer las cosas Yo en verdad Soy súper reacio No digo Hay veces Que yo noto Que de repente Hay una historia Que se va Tratando de construir A través de las redes En algunos casos Algo mío Y por ahí Todo el mundo Está pendiente De las redes Para saber Si fulano Mengano Si pelean O si están De acuerdo Si pasó tal o cual cosa Y cuando llega El momento del show Se toma mucha conciencia De que uno La gente miró Todas las historias De Instagram Por ejemplo Y capaz que no Sí Sí Yo creo que estamos Es que como te digo Ya si bien Tenemos nuestro Nuestro Estilo Como lucha libre Sudamericana Seguimos intentando Encontrarnos Un 100% En qué es lo que Podemos hacer Está bien Bueno, sí Eso también son cosas Que por ahí Se tienen que ir acomodando Dentro de toda esta Ebullición Polvarell Y demás Que estuvo surgiendo En los últimos tiempos Hay cosas que por ahí Se tienen que ir acomodando Yo creo que estamos En un momento de transición No sé como tú lo ves Como empresa Que bueno Quizás Nos queda un par de años más También Por encontrar bien El estilo propio Que podemos hacer Aquí en Sudamérica En Chile En Argentina Varios países Aquí que Intentamos como Llevar el mismo El mismo sendero De la lucha Perú Sí, mira Se me olvidó Perú Que para mí Perú Para mí Perú Top 1 Y de ahí venimos Nosotros abajo De ahí venimos el resto A mí me encanta La lucha peruana La encuentro espectacular El luchador peruano La encuentro muy buena Sí, War Creo que está en Ecuador Guari Guari ahí ya no No me acuerdo Cuál es Sí, hay Perú Ecuador También están Bolívar Imagínese En Argentina ¿Ya no se está emitiendo Algún programa En televisión? Sí, sí, sí Bueno Por ahí Hay menos cantidad De empresas Pero sí Buenos elementos Y como te decía También en Ecuador Está sucediendo Bastante Bueno, tienen un programa De este veto De los sábados La edad de la arena Sí, lo vi Ahí en Guayaquil Y en Quito También Se está transmitiendo Por cable Una nueva versión De Titanes en el ring Pero Bueno 100% lucha Terminó En el 2010 Ya bastante Lo que pasa es que Bueno Muchos de sus luchadores Siguieron en actividad O sea La Baza Billoni Gijomán está en México Hace poco Hice una gira En Japón Mosca también está en México Bueno Pugre Como comentábamos recién Tiene su Su propia empresa Ahora En la cual Hay muchos también Luchadores Que estuvieron En 100% lucha Tenían temor Y demás Lo que pasa es que Por ahí Hay un corte De todo lo que tiene que ver Con 100% lucha Para atrás Como lo que fue Y ahora Lo que es De la última oleada Que es donde tuvo Acespar En Legión Nueva En Argentina Y Cacha Argentino Bueno El Quilombo Restri Vuelo de Leyenda Bueno Son unas empresas nuevas Que un poco Dejaron atrás Los de 100% lucha Están haciendo también Una búsqueda De su propio camino Yo ya no Yo no Entonces Después salió Extreme Lucha Libre Y de ahí empezamos Ya todo Hacia arriba Extreme Fue como ya La última Con varios titanes Integrados ahí Y de ahí empezamos A salir todos El resto De la millonada De gente De las agrupaciones Que hay ahora en Chile Claro Hubo también Una etapa En el medio ¿No? No La primera Posterior a la titulación Como lucha Sí No sé si estoy nervioso Es que en verdad Siempre Antes de una lucha Me pongo nervioso Ya sea aquí en Chile Ante dos personas Ante 40 Pero quiero como Intentar nutrirme también De lo que se está haciendo allá Esta va a ser tu primer salida De tu primera experiencia internacional O ya tuviste alguna otra A seccionar la plata Yo igual Le di un par de luchas Bueno ¿Y qué genera ¿Qué te genera Esta oportunidad De luchar en otro país? Pero Estoy bien emocionado En verdad Por enfrentar a dos luchadores Que los veo bastante bien Entonces Estamos luchando En verdad Vamos a tener una lucha Bastante extensa Y eso es lo que más me emociona En verdad Porque en verdad La filosofía que tenemos Con Nova Es ir a sacarnos la mierda ¿Cierto? Entonces Ya sea Eso es lo que más Nos deja contentos Que nos pusieron en frente A unos luchadores Que van a dar Lo que nosotros queremos Pelear Ahí está La La nueva camada Bien Como te comentaba En verdad Lo que nos mueve a mí Bueno Te voy a hablar más Desde que quede Noah Aunque con Noah Hablo todo el tiempo Entonces en verdad Tenemos una filosofía Sí, sí Justamente Es una dupla Que viene muy Muy aceitada Durante mucho tiempo Bueno Acá también Se suma A la transmisión Gente Del dojo De Legión Así que Pueden esperar Yo en verdad Soy bastante violento Bien, bien, bien Esperemos ahí Bueno ¿Qué es lo que puede esperar El público argentino De Revolver Rossi? La lucha violenta Yo sí Sí, me encanta La lucha extrema De hecho La última lucha Que he tenido Cuando gané el título Por primera vez Que se lo ganó La joya Fue una lucha Entre etapas Del infierno A tres caías Con distintas Estipulaciones De extrema Y cuando lo recuperé Nuevamente Entre la Max También fue una lucha Sin descalificación Entonces en verdad Es mi terreno Yo lo considero Ya mi terreno Una lucha violenta A veces se usa O sea Que te gusta La lucha extrema Con elementos Si no se da ahora Tendré que volver nuevamente Que me den la lucha violenta Aquí en Argentina Bueno, esto no es ajeno Tampoco a lo que suele pasar También en Nueva Era Así que eventualmente Es una posibilidad También que eso Se desiproduca Va a estar bastante bueno En verdad Siento que es una Es una instancia Bastante bonita En verdad Bueno, hay que ver Hay que ver Porque este Es un evento Muy Muy cargado Pero cargado En el buen sentido Para bien Porque Tres brasileños Cuatro chilenos Los argentinos Realmente Es algo muy Aparte Bueno, acá tenemos Mexicano residente Venezolano residente Cierto Entonces yo creo que la gente Se va a ir más que contenta Para la casa Vamos a ver un show Espectacular Como te decía Yo soy mucho de lucha inglesa Si, yo soy mucho de lucha inglesa Hace unos años atrás En verdad Empecé con la lucha inglesa Bueno De reunión general Escocesa Irlandesa Cierto Que se está yendo bastante bien Japón Sí, sí, sí Creo que va a ser así Bueno, ahora decías Más que más Como fan Como fan Que es lo que más te gusta ver Digamos Ven lucha de distintos países También De México De Japón De Estados Unidos Hace tiempo Hace tiempo que no son muchos Me ha agrado Pero bueno Hay que estar al día Con la calidad más grande De lo que es el negocio En estos momentos Hoy doblio Pero no Si es por si esto Casi lucha inglesa Yo creo que Como tú decías Yo creo que Estados Unidos Está buscando nuevamente Un enfoque De lucha libre Siento que Dobleo Al menos lo está vendiendo Mucho como Una película televisiva Estás alejando un poco De los temas Que es el deporte El deporte Entretenimiento Y eso es lo que a mí No me gusta un poco Yo soy fan De chico que soy fanático De lo que es el deporte O sea que Considerá que hubo Como un retroceso En la calidad De la lucha estadounidense El resto del mundo De un tiempo atrás Aquí Estoy un poco detenido Por el tema del trabajo Pero intento Sí Regularmente Estoy entrenando De lucha Cierto Amigos Aquí Que es la joya Y no Que son los profesores También del Nido de fuego Que es la escuela De Fénix Se escucha Un poco mejor Usted no se escucha tan bien En lo que es El deporte ¿Cuánto tiempo Le dedicas Por semana O por día A la práctica Al entrenamiento Es un ambiente Súper grande Entonces en verdad Estoy intentando Ir bien seguido A las clases De los chiquillos Que tienen mucho Para aportar Al arsenal De cada uno Entonces estoy viendo Ahí con Nova La joya Que están de maestro Que también van a hacer Un seminario Aquí en el doyo De Legión Así que Intento ir bien seguido A las clases De los chiquillos Lo que más puedo Dentro de las De las posibilidades ¿No? Yo personalmente creo que Es 70% Capacidad electoral Y el porcentaje restante Yo lo diría A la lucha 70-30 Bajo mi punto de vista Se viene la Seguro Bueno ¿Y qué porcentaje Tiene lo que es La expresión Actoral Digamos O la expresión Facial Y todo eso ¿Qué consideras Que tiene que tener Un luchador Para ser completo? Vamos a decir Muchas cosas De él Que no es un gran luchador Y todo Pero siento que Te genera el odio Y que es lo que Tiene generar En verdad El villano En la lucha Puede estar muerto ¿No? Yo tengo dos luchadores favoritos Uno de Eddie Guerrero Bueno Siempre tenemos una pregunta Que se la hacemos a todos Así en el En la carpeta Digamos Si te toca Una lucha soñada Que puedes elegir Cualquier luchador De cualquier parte del mundo Puede estar muerto Sí, lo revivimos Entonces Esto por eso es soñada Es un ringmatch Salgo en el mix Con Pinton Me gusta mucho El estilo que tiene Entonces Siento que también Nos podríamos sacar bien La mierda Y sería bastante entretenido Sería Un ringmatch Bien Bien Bueno No, muchas gracias De partida primero, muchas gracias a ti por el espacio Tenemos un acercamiento A la actividad, a la carrera De Volver Roching También esto de alguna manera Nos da más ganas de verlo Acá cuando venga Allá con su cinturón De campeón rebelión Y bueno Te agradezco estos minutos Revolver y bueno Si quieres agregar algo para la afición argentina Que te está esperando Y nada De nuevo todos contentos a Chile Ahí nos compartimos alguna birrita por Rafa Me parece Chao Rofita Agradecido por el espacio Chao Bueno, fantástico Bueno, muchísimas gracias Revolver Rossi No se olviden Legión versus el mundo Domingo 20 de agosto